... Los espacios publicitarios en marquesinas de autobuses urbanos y pantallas digitales en Torrijos mantienen su servicio pese a que el pago del canon se flexibiliza para que las empresas tengan un mayor plazo en este pago al ayuntamiento. Desde los concesionarios se está haciendo un pago ahora ya sí regular a esas concesiones y la deuda que se tiene contraída por parte de los concesionarios con el ayuntamiento se han negociado las formas de resolución y el ayuntamiento va cobrándolo poco a poco. El Grupo Socialista presentó una moción en el Pleno Municipal para suprimir estas concesiones por las irregularidades en los pagos del canon o tramitar un nuevo concurso de adjudicaciones. Sin embargo, el consistorio municipal ha querido ampliar el plazo de pago para ir recibiendo la totalidad de los ingresos de este canon que ya ha sido cobrando, remitiendo la deuda. De este modo, el consistorio busca adaptarse a las estrecheces económicas de las empresas. Creemos que además hay una situación económica muy delicada y desde el ayuntamiento lo que tenemos que poner es medios para que los servicios se sigan prestando y que también tenemos que garantizar, como garantes que somos, de que el ayuntamiento tiene que percibir sus correspondientes ingresos, el percibir los cánones que nos corresponden siempre y cuando se haga de una forma coordinada entre ayuntamiento y concesionario de modo que la crisis económica que tan duramente está afectando a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad que podamos acompasar esas carencias de ingresos. El Ayuntamiento de Torrijos quiere respaldar la actividad empresarial y mantener este servicio porque consideran que es una forma de velar por la obtención de ingresos por ambas partes. ¡Gracias!